¿Qué pasaría si el mundo, tal y como lo conocemos, estuviera al borde de una transformación irreversible ante nuestros ojos? Imagina fuerzas ocultas, misteriosas y potentes, adaptando silenciosamente un cambio bajo la superficie terrestre, y abriendo una brecha en todo un continente, brecha que divide África en dos continentes, y que otra gigantesca fractura en la cordillera del Himalaya esté partiendo el Tíbet por la mitad. Comencemos viendo la razón por la que África se parte en dos. La capa exterior de la Tierra, conocida como litosfera, está compuesta por piezas grandes y rígidas llamadas placas tectónicas. Estas placas están en movimiento constante pero gradual, impulsadas por la capa semisólida subyacente conocida como astenosfera. Sus movimientos, aunque lentos, tienen un poder inmenso, dando lugar a fenómenos geológicos como terremotos, erupciones volcánicas y majestuosas formaciones de montañas. Uno de los fenómenos geológicos únicos es conocido como el sistema del RIF de África Oriental. En este lugar, tres poderosas placas tectónicas, la africana, la somalí y la árabe, se están moviendo. A medida que estas colosales placas se alejan unas de otras, la corteza terrestre en la región sufre un proceso de estiramiento, hasta que finalmente se rompe y se despliega para crear un valle largo, acertadamente llamado valle del RIF, creando fallas, fisuras y actividades volcánicas. A lo largo de millones de años, las placas tectónicas del sistema del RIF de África Oriental se fueron separando gradualmente y este movimiento finalmente expandió el valle del RIF. A medida que el valle se ensancha, aguarda una transformación significativa. El océano invadirá lentamente la región, dando origen a una nueva cuenca oceánica entre las placas de separación. A medida que se desarrolla esta transformación, aparecerán nuevos continentes e islas que remodelarán la materia misma de nuestro mundo. Este acontecimiento trascendental dividirá efectivamente el continente africano en dos masas de tierra distintas. Es un espectáculo de proporciones geológicas épicas, pero sorprendentemente pocos son conscientes de que África está experimentando una ruptura continental. Esta grieta es un precursor de que un continente se rompa en dos o más fragmentos. El sistema de RIF de África Oriental, la falla responsable de la división, se extiende por más de 6.000 kilómetros desde el norte de Etiopía hasta el sur de Mozambique. La grieta más grande está ubicada en el desierto de Efar, Etiopía, y tiene una longitud de 56 kilómetros. El ancho de la grieta varía considerablemente a lo largo de la falla. En el desierto de Efar, la grieta ha alcanzado un ancho de más de 80 metros. En otras secciones, como en el Valle del RIF de Kenia, el ancho es de sólo unos pocos metros. La placa africana se divide a una velocidad entre 2,5 y 5 centímetros por año. Esta velocidad no es constante y puede variar en diferentes secciones de la grieta. Se estima que la formación de un nuevo océano tardará millones de años. La formación de la grieta comenzó hace aproximadamente 35 millones de años. Y ha tenido un impacto significativo en el paisaje de África Oriental, creando valles, lagos y montañas. La actividad geotérmica asociada con la grieta también ha dado lugar a la formación de numerosos volcanes. El misterio de la placa tectónica índica es un rompecabezas geológico emergente. En nuestro planeta, los continentes flotan como piezas móviles en un complejo rompecabezas geológico. Recientemente, un equipo de científicos ha anunciado un descubrimiento que desafía nuestra comprensión arraigada de los movimientos tectónicos. La placa tectónica índica, en lugar de someterse a un proceso de subducción bajo la placa euroasiática como se había anticipado, está experimentando una fractura horizontal en la región del Tíbet, aproximadamente a 33 kilómetros de profundidad. Este hallazgo, sin precedentes en su naturaleza, revela una nueva pieza en el complejo puzle de la tectónica de placas. En lugar de seguir el curso geológico previsto, la placa india parece estar dividiéndose en dos partes, desafiando nuestras suposiciones y exigiendo una revisión completa de nuestro entendimiento de los procesos geológicos en juego. Este fenómeno sugiere que la corteza terrestre en el sur del Tíbet está experimentando un cambio fundamental, con implicaciones potencialmente significativas para la actividad sísmica en la región de la cordillera del Himalaya. En el pasado, la colisión de la placa índica con la placa euroasiática ha desencadenado terremotos notables, pero este nuevo desarrollo introduce una dinámica completamente nueva. La división de la placa índica plantea preguntas intrigantes sobre la interacción de las placas continentales y sugiere que nuestros modelos existentes son incompletos. Los científicos están ahora inmersos en investigaciones intensivas para comprender cómo esta fractura podría influir en el riesgo sísmico en el Tíbet y sus alrededores. Una de las implicaciones más urgentes de este descubrimiento es su impacto potencial en la población local. La actividad sísmica podría verse afectada por este cambio en los patrones tectónicos. Si bien la división de las placas es un proceso gradual en términos geológicos, incluso los cambios menores en la estructura tectónica pueden desencadenar terremotos de magnitud significativa. Por lo tanto, es esencial que las autoridades locales y nacionales intensifiquen las medidas de preparación y respuesta ante terremotos, incluida la construcción de infraestructuras resistentes y la educación pública sobre la seguridad sísmica. Es crucial tener en cuenta que aunque este evento es notable desde una perspectiva geológica, su impacto directo en la vida cotidiana de las personas es limitado debido a la escala temporal geológica en la que opera. Sin embargo, la comprensión de estos procesos es esencial para anticipar y mitigar los riesgos naturales a largo plazo. La relación entre la fractura de placas y la actividad sísmica actual en el Himalaya es compleja y multifacética. Si bien la fractura de la placa índica puede contribuir a la actividad sísmica en la región, los terremotos en el Himalaya son el resultado de una interacción de múltiples factores geológicos. La colisión continua de la placa índica con la placa euroasiática y la acumulación de estrés en fallas son sólo algunos de los elementos en juego. Para obtener una comprensión completa de cómo la fractura de la placa influye en la actividad sísmica, se necesita una investigación continua y un monitoreo detallado de la región. Este descubrimiento es un recordatorio oportuno de que la Tierra es un organismo dinámico en constante evolución y que nuestra comprensión de sus procesos está en constante desarrollo. En resumen, el descubrimiento de la fractura de la placa índica en el Tíbet desafía nuestras concepciones existentes sobre la tectónica de placas y abre nuevas líneas de investigación en la ciencia geológica. Este avance nos recuerda la complejidad y la fascinación de nuestro planeta, así como la importancia continua de la investigación científica para comprender y mitigar los riesgos naturales que enfrentamos. Las placas tectónicas y los desastres geológicos Existen 14 placas tectónicas principales y 43 placas menores. La importancia de los movimientos de las placas Los movimientos de las placas tectónicas son responsables de la formación de montañas, volcanes, terremotos y tsunamis. También influyen en la distribución de los continentes, océanos y climas. El movimiento de las placas tectónicas es un proceso lento y continuo que ha estado ocurriendo durante millones de años. Las placas tectónicas son una parte fundamental de la dinámica de la Tierra. Sus movimientos son responsables de una gran variedad de fenómenos geológicos, algunos de los cuales pueden ser devastadores. Es importante comprender bien y prepararnos mejor ante estos fenómenos y poderosos desastres naturales. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.